Hola amigo, ¿quieres estar informado? Suscríbete al canal de Café con Voz Nicaragua y toca la campanita, denle like a todos sus programas y recuerden que no hay mañana sin café. Digo probarlo junto a vos, un buen café, es café con voz, es café con voz. Digo probarlo junto a vos. Y no queremos que se exponga mucho con un programa más prolongado. En Honduras, ayer les dije que no perdamos el ojo de Honduras, no perdamos el ojo de Honduras. A medianoche, escuchen bien esto, esto parece que estoy viendo a Rafael Solís y a los bárbaros criminales de la Corte Suprema de la Dictadura indicando que la constitución es inconstitucional y que Ortega se podía reelegir. A medianoche lo hicieron, sacaron a los liberales, se metieron a una misa negra y decidieron que esto... Ayer, o sea, estoy hablando del mecanismo oscuro y perverso. Ayer, a medianoche, Luis Redondo, que es el equivalente a Gustavo Porras en la Asamblea de Honduras, convocó a los miembros de una tal comisión especial que es completamente ilegal, completamente ilegal de acuerdo a lo que dice la ley en Honduras y decidió nombrar esa comisión, que no tiene facultades para eso, al fiscal interino de Honduras. Citando un versículo de la Biblia, Joel Antonio Zelaya, no tiene nada que ver con los Zelaya, con Mel Zelaya, pero es Zelaya, qué casualidad, ¿no? Es el nuevo fiscal interino de Honduras, impuesto en medio de la polémica. Vean ustedes estas imágenes, no me pongan el sonido de añadir, que son las imágenes. De todo lo que acontecía en el edificio de la Asamblea de Honduras, habían patadas, habían empujones, puertas rotas, en donde los diputados de la oposición querían impedir que esto se diera. ¿Cuál es el origen de esto? Se tuvo que haber electo al fiscal en agosto. Se quedó de que iba a haber una convocatoria, nunca se dio la convocatoria, entonces la mayoría de los diputados opositores decidieron autoconvocarse para nombrar al fiscal. Pues entonces se dio por cerrada la legislatura y se formó esta comisión especial. Esto es el edificio ayer en la Asamblea Nacional de Honduras, en donde se encerraron en una oficina los Luis Redondo y los otros del Partido de Refundación Libertad y Refundación Libre, que es el partido de Xiomara Castro y Melcelaya. Vean qué ambiente más tenso, puertas, patadas, empujones. Estoy viendo a Nicaragua hace unos años, hace unos años atrás, cuando todavía había diputados opositores que hacían la fuerza todavía algunos para que no avanzara la dictadura. Vean ustedes, pues entonces no abrieron la puerta, la policía se desplegó al lado del oficialismo y juramentaron a Joel Antonio Zelaya como el nuevo fiscal. Fue nominado este fiscal interino por Libre, es decir, por Xiomara Castro y por Melcelaya. Aún cuando, en la calificación de los, porque él estaba como candidato a ser fiscal general en las ternas. En la calificación que se hizo, Joel Zelaya resultó en el cuarto lugar en los requisitos que se llenan para cumplir la vacante, con 80.94% del 100% de los requisitos. No lo cumplió. Pero bueno, lo eligieron. ¿Qué fue lo que dijo? Perdón, aquí está el momento de la juramentación, doña Díaz, que nos están juramentándolo. Luis Redondo, que es el equivalente de Gustavo Porra, en Honduras. Veamos este momento, en el cual ya lo están juramentando. Joel Zelaya es un defensor de derechos humanos. No tiene ninguna experiencia, oiga bien, ninguna experiencia en el área penal. No tiene ninguna experiencia y por tanto uno dice, a ver, para cumplir con los requisitos debe de tener algo de recorrido en el tema. Ahí se está juramentando como el fiscal interino, junto a un fiscal adjunto que también decidió acompañar esta farsa y las cosas se han puesto altamente caldeadas, altamente caldeadas. Ahora, ¿qué dijo el fiscal interino una vez que los juramentaron? Aquí está su cuenta de X. Veamos su mensaje. De hoy, en la madrugada, cuando ya estaba en el cargo, la policía lo reguardó ante la molestia de los diputados opositores de Honduras. Y esto fue lo que escribió. Se me ha encomendado como fiscal general interino, durante mi mandato, mi interinato, prometo ser fiel a mis principios. Exhorto al Congreso Nacional a designar lo más pronto al nuevo fiscal general y al fiscal adjunto. Ya después, en la oficina de la Fiscalía, vean lo siguiente. Iniciamos una histórica jornada en donde le vamos a devolver la esperanza al pueblo. Hoy, el Ministerio Público de Honduras tiene el compromiso de una verdadera persecución penal. Invito al pueblo para que haga uso de la institución, ya que jamás ejercerá con sesgos la persecución penal. Aquí hay una contradicción, porque si este señor fuera respetuoso de la ley, jamás hubiese aceptado ser juramentado. Para vos ser consecuente con tus principios y tu postura, simplemente no aceptas lo que va en contra de la ley. Y la ley dice que esa comisión que han nombrado Luis Redondo y el oficialismo de nueve personas, el fiscal tiene que votarse en el plenario por la mayoría y más de los diputados, no por nueve que se conformaron, que se decidieron que se conformaron y lo eligen. Es decir, es una arbitrariedad. Y están aprendiendo del papel que ha pasado por Nicaragua, del vecino que dice, bueno, si Nicaragua Ortega hace esto, si nosotros hacemos esto, ¿qué va a pasar? No pasa nada. Por eso les hemos dicho una y otra vez nosotros acá que Ortega es tóxico y está intoxicando a la región porque todos lo ponen como referente. A mí no me llames dictador. ¿Qué es lo que te pasa? Dictador. Daniel Ortega. Que encierra a curas. Que destierra a opositores. Que no deja que haya misas en los cementerios el 2 de noviembre. Por favor. No me llames dictador. Estoy lejísimo de ellos. Pero van en contra de la ley. Entonces este fiscal, entre comillas, dice que es un hombre que respeta el marco jurídico, que va a actuar de conformidad con la ley. Si fuese así, si fuese cierto, simplemente no acepta el cargo porque va contra la ley. Es así. Es la contradicción más grande. ¿Qué dicen los jueces y los abogados hondureños? Aquí está un comunicado. Vamos a ponérselo en pantalla para que ustedes vean la postura. Ah, bueno, sí, doña Diego me está diciendo que hay. O sea, ayer, entre medio de las patadas y los empujones, mandaron a ponerle candado a las puertas de los diputados opositores para que no pudieran entrar. Vean ustedes esto. Esta diputada es. Hiroshka Elbir, dice, esta es la puerta de mi oficina. Hoy amaneció con una cadena y candado impidiendo el ingreso del personal. Hago esta denuncia pública porque la administración del Congreso tiene copia de la llave. Desconozco las razones por las cuales el presidente Redondo ha tomado estas acciones agresivas con cadena y con candado. ¿Qué le parece a usted? O sea, en Honduras las cosas se está poniendo muy, pero muy fea. Hay un video en donde ella está mostrando. Para quienes dicen que es falso, dice. A las pruebas me remito. Comparto video de la cadena con candados que impusieron impidiendo sin notificación el ingreso a mi oficina. Que el pueblo juzgue quienes se apegan a la verdad y quienes mienten. Mienten, señoras y señores. Esto es en Honduras. Esto es en Honduras. Ahí a la orilla. ¿Por qué? Porque ven que si se pueden dar monstruosidades como las que hace Ortega y Murillo. ¿A nosotros qué nos van a decir? El video de la cadena no está en los materiales. Bueno, pero es lo que ha ocurrido en Honduras. Esa es la posición de los diputados. Veamos. Porque yo sí, yo creo que sí había un video donde se miraba el tema de las cadenas. Bueno, ok. Esta es. Vamos a ver si Doña Díquel puede localizarlo. Aquí está. Este es el video compartido por la diputada hondureña. En donde se ve enllavado con cadena la puerta de su oficina para que no entren. Impresionante. Y la policía, bien, gracias. Las quebraron. Si eso fue un pleito ayer. Horrible. Horrible. Ni una paleta dejaron ahí en el pleito. Nos empujaron que se tenían. Horrible. Para que vean pues cómo está Honduras de feo. Bien, aquí está el comunicado de los abogados de Honduras. Que dice lo siguiente en relación a esta crisis terrible, lamentable que está pasándose en el sur. Dice la Asociación de Jueces y Magistrados de Honduras. Por medio del presidente de opinión pública y la comunidad internacional emite el presente comunicado. Que se condena, ¿verdad? La violencia en contra de cualquier ciudadano y específicamente lo que pasó ayer. En el cuarto punto dice que es ilegal lo que hicieron. Aquí no leo todo, leo el cuarto punto. De la sola lectura de los artículos 207 y 208 de la Constitución de la República de Honduras, se establece cuál es el procedimiento a seguir una vez clausuradas las sesiones del Honorable Congreso Nacional. Y en los 15 numerales del artículo 208 no se le atribuye en ninguno de los numerales referidos la facultad a la Comisión Permanente, es decir, a la que conformó Gustavo Porras en Honduras, Luis Redondo, de nombrar al fiscal general y adjunto de la República. Por lo que le invitamos nuevamente a respetar la norma constitucional que actualmente está vigente en nuestro país y que también tiene establecido cuál es el procedimiento a seguir en caso de ser modificada. Eso es lo que dicen la Asociación de Jueces y Magistrados de Honduras. Estados Unidos, a través de Brian Nichols, se pronunció sobre esta situación en la vecina del norte. La decisión tomada hoy por una minoría del Congreso de Honduras de elegir a un nuevo fiscal general y fiscal adjunto socava aún más la confianza de las instituciones del país. Hacemos un llamado a todos los hondureños a evitar la violencia y buscar consenso en la elección del fiscal general y adjunto con 86 votos requeridos. Por eso le decía que es la mitad y más, no nueve, que se ponen de acuerdo, como se puso Payo Solís con otros magistrados de Ortega y algunos liberales, traidores, que ahora ya son historia, para darle golpe de Estado a la Constitución. Una misa negra igualito. Ayer, redondo, con nueve, deciden que el fiscal interino es este por mis pistolas y me vale lo que diga la Constitución. Igualito, igualito, igualito. La embajadora de Estados Unidos en Honduras, que fue también embajadora de Estados Unidos en Nicaragua, Laura Dogu, citando el mensaje en X de Brian Nichols, puso esto en su cuenta. Las acciones de hoy solo servirán para polarizar aún más y dañar la imagen del país y el clima de inversión en un momento en que es urgente crear empleo. Las imágenes de más personas heridas son alarmantes y la violencia debe detenerse. Los hondureños necesitan confiar en su democracia hoy más que nunca. Le ha tocado duro a Dogu, eh, a doña Laura Dogu. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos también se pronunció hoy sobre esta situación de esta problemática de crisis política en Honduras. Veamos. Honduras, la CIDH expresa preocupación por los hechos de violencia en el Congreso Nacional y llama a todas las fuerzas políticas a establecer un diálogo constructivo y digno de una democracia representativa para elegir al fiscal general y adjunto, de acuerdo con la legislación nacional y el proceso. Dice, el proceso de selección de titulares de la Fiscalía General debe ajustarse a los estándares internacionales al ser cargos cruciales para investigación de delitos, la lucha contra la impunidad y la vigencia de los derechos humanos. O sea, lo que está pasando en Honduras ya nosotros lo vivimos. Ya nos pasó. Por eso es que hemos insistido una y otra vez en que Ortega es el peor ejemplo que se está dejando pasar, que está en el centro de las Américas y que se convierte en el referente para decir no me puedes decir dictador a mí. Mira Ortega lo que hace. Nosotros no hacemos lo de Ortega. Esto está dentro de la ley. Por favor, están exagerando cuando dicen que somos dictadores. Ortega es un dictador. Por eso es que tampoco quieren deshacerse de él, parece. Porque es el referente para seguir avanzando en la deriva autoritaria del populismo y del autoritarismo. Terrible lo que pasa. Es el escudo. A ver, lo presentan como lo peor. Para decir, este es el peor que hay de todos y es el escudo para defenderse. O sea, y dicen también entonces, bueno, Ortega mató a 355. Dice la CIDH, son más, pero bueno, mató a 355. Ha desterrado, ha desnacionalizado, ha confiscado, se roba lo que quiere, persigue a la iglesia, tiene a un obispo preso. No le han hecho nada. Y entonces, ¿por qué nos vamos a preocupar nosotros? Ahora, ¿qué papel está jugando en este momento la policía? La policía está plegada a lo que le dice el oficialismo. Mel y la Xiomara. ¿Qué van a hacer las Fuerzas Armadas de Honduras? No lo sé. Narrala hace un llamado, el vicepresidente de Honduras, que ayudó, Salvador Narrala, que fue el que ayudó a Xiomara Castro a llegar al poder, en una alianza que nunca tuvo que haber hecho. Él es el vicepresidente. Dice la ley, con un mentado, es que hay una ley que le está haciendo preguntas irónicas. ¿Quién es él? ¿Quién es lo que hace? ¿Sí? Es el vicepresidente de Honduras. Ahora pega gritos, desesperado y sofocado, viendo cómo están destruyendo la democracia de su país. Y él es parte de los responsables de que esto esté ocurriendo. ¿Que está arrepentido? Pues sí, debe estarlo. Porque él tenía su propia fuerza, su músculo propio. Se lo cedió a ellos, lo utilizaron, y ahora lo ven como un payaso que está pegando gritos por todos lados. Lo ofenden, le dicen cualquier cosa. Horrible. Y los troles del oficialismo, del celayismo, ahí en Honduras, le caen encima, le dicen, ¿Qué? Si vos sos un vendido. No, y además, con una vulgaridad, es horrible, horrible. Gracias. Gracias. Gracias.